Seguimos en 23PM, bueno, lo que sucedió hoy con el dólar, vamos a explicarlo en un minuto, tiene que ver con una demanda muy fuerte que hay de dólares a partir de la formalización de las candidaturas, las nuevas encuestas que muestran a Cristina liderando y al gobierno un poquito más de atrás, en un contexto en el cual a toda la compra de dólares que había de los minoristas que viene ocurriendo en el último año y medio, se le suma la compra de dólares por parte de aquellos que estaban apostando al peso en la bicicleta financiera de las LEVAC, es decir, las tasas de interés elevadas en pesos generaban que fuera rentable apostar al peso porque el dólar estaba más o menos planchado y eso generaba una alta tasa de rentabilidad en dólares. Bueno, empiezan a desarmarse las posiciones de esos inversores a partir de que empieza a haber una incertidumbre política mayor y eso empieza a hacer subir el dólar, además de compras importantes que han hecho inversores, bancos, empresas en las últimas semanas. Hoy por primera vez los bancos oficiales liderados por el Banco Provincia salen a vender fuerte dólares para evitar que el dólar supere los 18 pesos y dan una señal al mercado de que el gobierno no está despreocupado de la cuestión. El Banco Central podría haber vendido dólares en cualquiera de los días pasados para evitar que el dólar subiera, no lo quiso hacer también porque el dólar estaba atrasado, porque el dólar a 15 pesos con 80 era barato, a 16 pesos es barato, a 17 pesos barato y tal vez a 18 pesos es barato, porque con ese dólar sale mucho más barato comprar cualquier cosa en Chile, en Paraguay o en Miami que en la Argentina o incluso en Madrid, en un supermercado madrileño que en la Argentina. Bueno, esto mete mucho ruido en la campaña política, evidentemente también mete ruido la idea de un dólar que se está moviendo y que flota inevitablemente para arriba, más allá de que mañana pueda bajar un poco por esta movida de los bancos oficiales que bajaron hoy fuerte el dólar mayorista, pero está claro que es difícil que el dólar vuelva en algún momento a 15 o a 16 pesos. Es más, es imposible que eso ocurra porque ese dólar ya desapareció y se lo comió la inflación. Entonces la pregunta es si en medio de la campaña electoral esto no le mueve todavía más el piso al gobierno. Mira, yo creo que indudablemente puede mover porque de golpe a 18, no creo que hay ningún riesgo de que acá haya una campida de tipo de cambio y si vos me decís en el fondo le hace bien a la economía. ¿Por qué? Porque cortaste la bicicleta, le generaste incertidumbre y yo creo que el tipo de cambio flote y bueno que sube y baje para que el mercado no te juegue en contra. Mejoró la competitividad de muchos sectores que indudablemente... Este 10% de aumento en el último mes del dólar. Mira, hoy el campo, fíjate que ha tenido en un año el dólar estaba al mismo precio y un 35% de inflación, quiere decir que vos subiste un 35% los costos en pesos. Esto ya te vuelve a reacomodar, ganaste un poco y creo que no hay ningún riesgo como en otras veces hemos tenido de que no haya control. Hay reservas suficientes, creo que a lo mejor... Hay financiamiento todavía disponible para el gobierno. Creo que a lo mejor se va a cortar y no le hace mal al país que se corte ese flujo que viene a la especulación. Porque sabés que ese flujo un día decide irse, cuando se va, vos para que no se vaya tenés que aumentarle más la tasa, conclusión, entramos en una experiencia que no fue buena. A mí no me preocupa mucho. Y fortalece también lo que decía Maxi en el bloque anterior, la potencialidad de la reserva del central. Exactamente. Diferente a lo que hay que recatar... Sí, sí, acá el tema es cuánto se traslada a precio, lo vamos a ver en la medición de precio. Y recordemos que también el martes siguiente de las PASO hay un vencimiento clave en materia del EVAX, ¿no? El martes 15, y si el Federico Stusenegger llega con un dólar un poquito más caro, genera más tranquilidad en el mercado. Le da más poder de fuego al Banco Central. Yo no veo ningún problema. Me parece que, si no estoy equivocado, vivimos en una república, en una república hay un presupuesto que se vota en el Congreso, que se aprobó en el Congreso y que da un valor del dólar perfectamente compatible con el nivel de dólar que tiene ahora. Yo no entiendo muy bien por qué quienes hace pocas semanas decían atraso cambiar o atraso cambiar, ahora dicen disparada del dólar. Me parece que forma parte de todas las cosas, ¿no? Por ejemplo, hacer creer o intentar hacer creer a la gente que se está ocurriendo una catástrofe social, una catástrofe de desocupación y de pobreza sin poder sustentar en un solo número, porque afortunadamente este gobierno neoliberal, de derecha, qué sé yo, reconstituyó un elemento fundamental del Estado que es el INDEC. Y no hay ningún dato objetivo del INDEC que muestre eso. Por el contrario, no me voy a poner a hacer, porque me vas a cortar al segundo, pero te puedo dar 10 índices de crecimiento de la industria, de récord de venta de motos, de récord de venta de automóviles, de sextuplicación del crédito hipotecario, que contrastan absolutamente con la visión negativa que dan algunos basándose en el índice, me dijo el kiosquero del Instituto Guilherme.